Entra en acción Ley Antichancla. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad prohibir los castigos físicos y tratos humillantes a menores de edad a modo de métodos correctivos y de disciplina, conocida como Ley Antichancla, la cual se vincularía con los delitos ya establecidos en el Código Civil y Penal Federales. Los padres o responsables de los menores que incurran en estos actos pueden perder la patria protestar, ir a prisión o pagar multas. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban